124 124 Para que vean que este es un show completo No se van a desesperar Este es un show solo para mujeres Ya tenemos las escobas, los trapeadores Lo siento verdad Qué payaso No se creía diga, si quieres hago un privado Un privado de una Una, dos, tres Ahí está bien privado Qué mala onda verdad Bueno ahora si ya voy a empezar el show Ya voy a tardar Buenas noches Ok, buenas noches a toda la gente Antes de empezar así lo que voy a decir Quiero pedirle el favor a todos Ok, no sean malos, no me ignoren Porque si sienten bien feo que no lo ignoren Porque ignorar a una persona que viene hablando Es como ignorar a un perro Y la verdad yo no soy ningún perro Verdad que no amigo Verdad que soy toda una loba Papio Chau es un short horror No, pues Todo cierto, no te crean Luego van a pensar que yo soy de esos Y la verdad yo no soy de esos Yo ya soy casado Tengo dos hijos Y si no me creen le pueden preguntar a mi pareja Ahí viene atrás, ¿verdad? Sí, mi amor No, no es cierto No apuran payasadas Miren, la verdad es que yo no soy de aquí Soy de una ciudad bien pacífica Donde no hay asalto, no hay lugar adicción No hay balacera, no hay corrupción No hay nada de eso Soy del 10º Instituto Federal Oh, oh pues hombre Si los flacos no son borrateros hombre Somos rápidos que es diferente Lo que ando haciendo con la gente es Pídelo por favor, una pequeña moneda Se acomoda como su corazón dicte Si no tiene feria no se preocupe Una sonrisa basta Nomás no se vayan a sonreír todos Si no, no voy a comer Y miren que no he comido nada todo el día Y quiero echarme un taquito bien humildemente Bien pobremente aquí en Sabor Es que Ahora están los tacos varios También le voy a usar un poco de gasolina A mi camioneta Es una chiquita, es una humer Es que es un humer, ¿verdad? Bueno, me voy a despedir de ustedes En un pequeño poema Espero que el poema les guste que sea de su agrado, ¿sale? Va más o menos así A lo lejos en una montaña Hay una cabaña Dentro de la cabaña no había nada más Que la triste imagen de una viejecita Con su hija a un lado muerto Como única posesión solamente tenía Una pie de tigre en el piso Y una flor balsita La viejecita exclama así y le dice Dios, hazme el milagro divino Y el milagro feliz Porque revivió la niña Revivió la flor Revivió el tigre Y se la han trago a las dos Qué malo onda, ¿verdad? Bueno, bueno, ustedes Puedes revisar a Mohamed Los quiero mucho Y los quiero a ver, mi papá No lo dedico Ya Bueno, paso por tu lugar Tome la cara de dos 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 Paso por tu lugar Por la moneda del Profobor 2 Por la moneda en la mano, ¿sale? Porque no me gustaría esperando Estar en la violencia Tome la cara de dos De verdad, en serio Cuando yo me enojo Agarra besos No importa, ¿sí? ¿Sobre mujer? Como policía más Gabriel, ¿eh? La vez pasada Dije el espíritu bien rápido Venía un muchacho Con una gorra así Por atrás Con bigotes Una bolsa en la mano No, no, no No, tú no, no Otro muchacho No me quiso cooperar Le tuve que darle un peso En el ombligo Y viste la pena Porque salen peluzas, ¿sí? Bueno, paso por su lugar Alguien más que se quiera Quisar un peso de encima Para las chines juntas Con 30 pesos Para acá de este lado Amigos, campeen Porque miren La moneda que me están dando Es para una causa bien noble La esposa de mi amigo Que está ahí atrás Acaba de tener Lindo y hermoso Bebé Ya lo que estamos juntando Es para buscar al padre Al que lo va a bautizar 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 El chiquito La cooperación es voluntaria Y no piensen que es para nada malo Estamos juntando por un toque Digo, por un taco Por un taco Y va, qué oso Por acá de este lado El palco hace más caro, ¿eh? Muchísimas gracias Caballeros, por acá de este lado Muchísimas gracias Bueno Órale Y el tubo indicada, caray Bueno A toda la gente Muchas gracias por la atención Que tenga muy buen viaje Y que vaya con Dios Y al chiquito también Muchas gracias por dejarme subir Que el chiquito se lo haga más grande El corazón El corazón No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Aquí va a estar un ratito Si alguien se repite Me quiere cooperar más Usted me dijo Sí Bueno Gracias.